Dedíquese usted a la previa, a estar con Lizardo, el intoxicado, no el enmascarado. Está el enmascarado, el intoxicado. Y con Lourdes Sánchez y Celeste Muriega. Y Jorjito, ¿por qué te separaste? ¿Qué pasó? Perdón, ¿estás separado del chamán del Uritorco? ¿Del ex jefe de coach de Hugo Ávila? No sabía. Siempre hay luz al final del camino, dice Hugo Ávila. Vi un ovni, si es de día, obvio. ¿Qué tiene? ¿Una onda? ¿Está más hecho? ¿Un Jorge Corona? ¿Qué? ¿Qué haces? No, no, lo veo. No tiene una onda con la barbita, ¿sí? Me dio hippie. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Venga acá, venga, pues, dele. No, no, no al lado mío, no, que estoy transpirando. La distancia, Marcelo. Pero si antes decía que estaban en pareja, ¿bien? Pero es difícil, es difícil y... ¿Lo dejaste vos? ¿A quién cómo hablar? Quiero cantar, Marcelo. Bueno, es un programa que habitualmente, mire, si yo dijera cuando... Buenas noches, América. Qué incómodo hablar, ¿no? La verdad que te vayas, no habla nada. ¿Cómo? No. Mi compañera que me cuenta todo me confiesa un montón de cosas. Me contás también que te gusta. ¿Oye? ¿Quién le gusta? ¿Hay un flaco que le gusta? No, tampoco. ¿Puro? ¿Quién le gusta? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Loco? ¿Pero qué hace? ¿Se separó o no? Primero, las preguntas son concretas. ¿Se separó, sí o no, de Hugo Ávila Show? Por ahora sí. Show. Muy bien, perfecto. ¿Hay algún flaco que le guste? Cachete. Oiga. No sé, cachete. ¿Hay algún flaco que le guste? ¿Sí o no? Sí. Pero... Parado. Pero espera un minuto, ¿qué? No me toque. A mí no me toque. Dígale claramente sí o no. No necesito tocarme para decir sí o no. Ya somos negativos, así que podemos abrazarnos. No pasa por ser negativo o positivo, ¿eh? A tener dos, dos y cien, dos y veinte millones de vacunas de Moderna. Lo que quiero hacer es... ¿Le gusta un flaco sí o no? Puede ser. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo? Me gusta. Es un amor platónico. ¿Quién es el amor platónico? ¿Yo? ¿Sabés que sos vos, Marcelo? ¿Yo soy el amor platónico sucio? ¿Se pone colorado? ¿Quiere ser la primera dama? Marce, no quiero tener problemas. ¿Cómo? No escucho, no lo escucho. Que no quiero tener problemas y encima vamos a tener un quinto jurado. Ah, ¿por si viene Guille? ¿Se la arreglará usted con ella? Flavio Mendoza. Bueno, seguimos porque yo quiero seguir en el certamen, quiero trabajar. Flavio Mendoza, la primera. ¿Puede ser un pañá? Ángel, por Dios. Yo no sé si me está jodiendo o es en serio. Es un farsante. Todo lo tímido que seas acá no es afuera de la pista. No es afuera, ¿no? No, no, para nada. Para nada. Bueno, no sé por dónde empezar. Ojo, chicos, ustedes tienen mucha química bailando, se conocen hace mucho. Con los trucos. Hoy se veía todo como raro, como de caísta raro en el primero, después subidas y bajadas medio lentas me parecieron en algún momento. Me parece que lo que... ¿Qué? Es que el primer truco es medio lento porque la bajada...